¡Suscríbete al canal! Sí, una hazaña. Una hazaña eso, ¿eh? Una hazaña. Sí, porque fue... aplaudieron muchas personas. En el partido de las Águilas Ibaeñas y los Tigres del Licey, un grupo de ciudadanos repudió la detención de Máximo Eladio Romero Marcial, quien el pasado domingo fue llevado hasta un destacamento en Cristo Rey por vociferar ladrón a Radamés Camacho, actual presidente de la Cámara de Diputados. Todos a una sola voz desde el Estadio Quisqueya y portando camisetas con la palabra ladrón, estuvieron cantando a coro. Ladrón, ladrón, ladrón. Tiene que cantar. Mientras el resto de la multitud... Tiene que cantar. Ladrón, 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 ladrón. ¡Ladrón, ladrón, ladrón! 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 ¡Ladrón, ladrón! ¡Nado, nado, nado, nado! ¡Nado, nado, nado, nado! ¡Nado, nado, 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 nado! ¡Nado, nado, 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 nado! Mucha gente quiere que lo lleven preso si quieren. ¡Nado, nado, nado, nade, nado! ¡Nado, nado, nado, nado! Gracias por ver el video.